¡Mira la baraja! ¡Mira! En 200 años, esta ciudad se convertirá en la capital de un país que abarcará solamente la provincia oriental. Que se llamará como un río. La República de Santa Lucía. El 26 de marzo, Otorguesis hará la primera bandera artilista en Montevideo. Acá, en la Ciudadela. Otorguesis entró en Montevideo. Dejará que las tropas se excedan. Artigas de Estituirá, Otorgues. ¡Es el Miguel Barreiro! Pues mejor que el otro. Y acá dice que se asentará la Liga Federal y que estará integrada por la provincia oriental. Corriente entre el río, Misiones Santa Fe y Córdoba. Tu jefe fundará purificación 100 kilómetros al norte de Paisandú. ¡Santos frijoles saltarines! ¡De Batman! Que parece que tu jefe no termina bien. ¡Tengo a Tachichón! ¡Tengo una longaniza! ¡Tengo una longaniza! ¡Gracias!